¡Gracias! ¡Gracias y amigas! ¡Vamos a la vuelta final! ¡Gracias! ¡Gracias y amigas! ¡Vamos a la vuelta, amigas! ¡Vamos a la vuelta, amigas! ¡Tan son las malditas! ¡Las van son las malditas! ¡Vamos a la vuelta, amigas! ¡Gracias y amigas! ¡Vamos a la vuelta, amigas! ¡Vamos a la vuelta, amigas! ¡Vamos a la vuelta, amigas! La gente de T.F. La gente de T.F. La gente de T.F.